Barranca Bermeja, muy buenas tardes. En este momento la ciudad vibra sin duda por la pasión del fútbol, por la campaña que lleva a cabo el equipo Alianza Petrolera y además por el partido que se disputará este lunes frente a Atlético Nacional. Sin duda el referee, que es un referente deportivo en la ciudad de Barranca Bermeja, en este momento está lanzando un sorteo, un concurso, para llevar a cabo este domingo, pero va a ser José Quiroga el referee precisamente quien nos va a dar más información de esta super camiseta edición especial, de hecho organizada por esta empresa barranqueña. Bueno sí, muchas gracias a Enlace Televisión por tenernos en cuenta, quiero dar dos camisetas a los dos ganadores para que luzcan para el día del partido, el día lunes, para acompañar nuestra Alianza Petrolera. Esta es una edición especial que saqué, la verdad es una camisa muy bonita, alusiva a nuestra ciudad, a nuestro equipo y pues desearles los mayores éxitos a que el lunes estemos celebrando la clasificación a esta gran final. Amén, sí señor. Bueno, vamos a entregar sin duda aquí los pasos para que podamos, para que ustedes en Barranca Bermeja puedan participar muy fácil. A través de la publicación de este video en redes sociales, ustedes van a tener que comentar por qué aman al equipo de Alianza Petrolera, qué es lo que más les gusta de la máquina amarilla, súper fácil, súper sencillo y de esas personas que comenten van a salir dos ganadores, un hombre y una mujer, los cuales el día domingo sabrán si ganaron y el lunes hasta las 12 del mediodía van a poder asistir al referee, reclamar su camiseta para que en la noche en el partido puedan lucir esta espectacular camiseta de yo amo al equipo Alianza Petrolera. Si de pronto usted no puede, no alcanza a ganarse esta camiseta, la puede comprar por solamente 60 mil pesitos esta super edición especial, camiseta del referee y es súper fácil, súper sencillo. Profe, mensaje final para la comunidad de Barranca Bermeja para que participe y también para que siga a la Alianza Petrolera. Bueno, sí, quiero invitar a todos los hinchas de la Alianza y a toda la gente de Barrancas a acompañar el próximo lunes a nuestro equipo de Alianza Petrolera. Sabemos que estamos en un gran paso y nos falta poquito para llegar a esa gran final. Vamos a apoyar a la Alianza y de paso pues llevar la camiseta alusiva para sentir que ellos tenemos ese corazón grande con Alianza y también con Barranca Bermeja. La invitación queda entonces para que participen por este sorteo el día domingo. Ya lo mencionamos, se llevará a cabo el sorteo y ganarán dos personas, hombre y mujer. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.